¡Hooters! 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 And you know she'll be waiting to love you again Her kisses, her poison forever inside you Wherever you go Johnny Beast, how much there is to see Just open your eyes and listen to me Straight ahead, but feet like dusty red Oh, why can't you see, oh, Johnny Beast Hey, Johnny Beast, how much there is to see Just open your eyes and listen to me Straight ahead, but feet like dusty red Oh, why can't you see, oh, Johnny Beast Yeah Oh, can't you see, oh, Johnny Beast Oh, can't you see Oh, can't you see, oh, Johnny Beast Oh, can't you see, oh, Johnny Beast Gracias por ver el video. 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 ¿Qué diferencia hay entre vosotros y otras bandas americanas? ¿Conocéis algo de la música española? ¿Saben algo de la música española? ¿Saben algo de la música española? ¿Qué nos vais a cantar ahora? ¿Qué nos va a cantar ahora? ¿Qué nos va a cantar ahora? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!